La ciudad de Bogotá ha recibido un impacto deportivo con Angie Ruela, gran candidata además para ganarla en San Silvestre de Chía. Me alegra saludarla Angie, ¿cómo me le va? Cerrando temporada. Hola a todos, les doy un cordial saludo de parte del equipo Porvenir a Díaz. Bueno, muy contenta de poder estar nuevamente en San Silvestre de Chía. Ya es una tradición para todos los atletas nacionales terminar nuestra temporada atlética aquí en este evento tan bonito. Y bueno, simplemente feliz de estar acá nuevamente y de representar bien al equipo Porvenir, a Colombia, y bueno, gozarme de esta fiesta deportiva. A propósito, ¿cómo ha sido ese 2023? Muy feliz, afortunadamente alcancé los propósitos que me planeé el año pasado, que fue clasificarme antes de que terminara 2023. Afortunadamente así se logró, muy complacida obviamente por todo el trabajo que se ha desarrollado este año, por todo el apoyo que ha recibido del equipo. Y bueno, simplemente ya soñando y preparando lo que será París 2024. ¿Esa preparación camino de París justamente cuál va a ser? Bueno, en este momento todavía estamos en calendario con mi entrenador. Estamos planificando, organizando, estamos pensando bien cuáles van a ser las competencias en el primer semestre antes de ir a París. También estamos mirando qué concentraciones o campamentos vamos a hacer que nos lleven bien, a que lleguemos en un buen nivel deportivo a este gran objetivo. Y bueno, todavía estamos como en planeación, pero con muchos deseos obviamente de que todo nos salga como lo tenemos planeado y que todo salga bien para París. Si hay mucha salud, que es lo importante, ¿no? Claro que sí, lo más importante es que sea un año de salud, de tranquilidad, de que todo se vaya presentando a la mejor manera, que no se presente en ningún contratiempo y bueno, simplemente regarle a Dios que nos permita estar presentes de ese día. Muchas bendiciones. A ustedes muchísimas gracias. Gracias. Pues con ese saludo de Angie Orjuela, ganadora en tres, cuatro oportunidades de la tradicional carrera atlética en San Silvestre, pues estamos nosotros cerrando por este año nuestro programa de impacto deportivo con Danielito Gama, ahora joven anzola que está en el máster central. gracias también a la confianza de don Henry Carlos que necesitamos un año pletórico de salud en el 2024 y que el 2023 haya dejado muchas cosas positivas a usted don Daniel, a los amables oyentes esa materia prima de nuestro espacio de nuestro programa pues los mejores para bienes que sea un año con mucha salud, muchos éxitos que los caminos que se emprendan terminan de la mejor manera y que el todopoderoso permita que ese año 2023 lo terminemos del año 2024 lo terminemos tal como lo estamos terminando en este 2023, a ustedes muy amables como siempre, de parte de Fabio Arturo Cusborbon, orgullosamente de Acord Bogotá, el mejor gremio de periodistas deportivos que tiene el país los mejores éxitos, los mejores para bienes, y aquí nos encontraremos en Impacto Deportivo y en los otros espacios donde seguiremos platicando de lo más apasionante que es el tema de el deporte, y recuerden hacer deporte porque el deporte es una terapia sin estar enfermo y un descanso sin estar cansado felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video